Hola. Te quiero enseñar una extensión que te permite cargar páginas concretas siempre en el modo incógnito. En la descripción del video te dejo el enlace para que acceda rápidamente. Copiamos la dirección de la página que vamos a querer entrar siempre en modo privado y la pegamos a su filtro. De ejemplo voy a utilizar la de noticias. 20 minutos. Clic botón izquierdo del ratón. Ahora cada vez que vayas a entrar en el dominio o subdominio de esa web, ésta se abrirá en una ventana de incógnito para que no quede constancia de ella en el historial de tu navegador. No te reconozcan al usarlas. Vamos otra vez a comprobar que se abre en modo privado. Pues ya está todo. Gracias por la visita. Que tengan un buen día.